Aquiles era el hijo de Peleo, rey de los Mirmidones, y Tetis, una ninfa marina. Fue criado por su padre en la isla de Esitia, lejos de la civilización. Tetis, temiendo que su hijo muriera joven, lo sumergió en las aguas del río Estigia, haciéndolo invulnerable a todos los golpes, excepto los que tocarían su talón. Aquiles fue uno de los líderes de los griegos durante la Guerra de Troya. Fue responsable de la muerte de muchos héroes troyanos, incluido Héctor. Aquiles también es conocido por su amor por Patroclo. Patroclo fue asesinado en la batalla por Héctor, lo que llevó a Aquiles a una gran ira. Aquiles finalmente fue asesinado por una flecha envenenada disparada por París, hijo del rey troyano Príamo. La flecha tocó el talón de Aquiles, que era su único punto débil.